Dale porque ya no te abraba ese rojo Dale, ya está grabando, ¿no? ¿Qué es lo que viene? El chaval, no lo maté para que... Dile que mismo No, pero está bien Vamos bien, el chaval está Vamos bien, el perón Ya, güey Porque ya no vas a venir, güey Ponlo solo, güey Ponlo ahí, así El cartón, ¿tras el cartón? Pon el cartón Así, no dejes de grabar No dejes de grabar, métele el cartón ¿Se lo metes o se lo meto? Piense lo meto a mí Todas, en corto, en corto ¿Qué opinas de lo mío? No, pero pedo El sol de aquí El sol de aquí Ly Ahorita si Cato tiene su huele, no vaya a decir algo. Ahorita te dije ábrelo, yo no soy así. Velas bajando, se están yendo unas a la... Ve bajando la mano. Ahorita. Perdó tanto. Assoberra. Ahorita.